Descarados, descarados, porque es legal. Escuchen cómo responden, escuchen, porque eso es indignante, más indignante todavía. Los seguros lo tienen todos los altos funcionarios y funcionarios del Estado, todos tenemos seguros. Y esta fue una de las respuestas más polémicas por parte de los congresistas al descubrir que cuentan con seguros privados para que puedan atenderse ellos y su familia, así que escuchemos lo que dicen. ¿Cómo nos atendemos? Tenemos el seguro médico, como cualquier trabajador, ¿no? Trabajador, podemos acudir al seguro social o bien también hay seguros privados que lo atienden. Como todas las empresas. Para precisarle, ¿este seguro de salud lo provee el propio congreso, lo paga el congreso o lo paga usted como parte de su sueldo? Lo que dice el congresista es que ellos pueden atenderse en un seguro como un trabajador lo hace en cualquier tipo de empresa, ya que ese seguro lo paga el congreso con los descuentos que les hacen a ellos. Los paga el congreso y con cientos de descuentos que nos hacen a nosotros también. Recuerda que nosotros somos de una de las entidades que tienen el mayor descuento por AFP, CTS, seguro. Nosotros tenemos un gran descuento, ¿no? Lo sé. Donde Juliana, al hacer su reportaje, terminó indignada con todo lo que están que hacen los congresistas. ¡Qué vergüenza! Somos los que más descuento tenemos para lo que ganan y lo poco que hacen. Y no hablan de los beneficios, por ejemplo, de los gastos de representación. Porque hay una norma y un reglamento que se tiene que cumplir. Tú viajas y como parlamentario te corresponden 2.800 soles. Pero tú cuando regresas de viaje tienes que, obviamente, mostrar las boletas, los recibos, que justifiquen qué es lo que hiciste el tiempo en que estuviste en tu provincia, en tu región, a favor del congreso, al favor del parlamento que representas. Y hay gente que desde noviembre, enero, no presenta un solo documento. Y Carlos Viguria va, los busca. Y la respuesta que algunos les dan es, sí, mis asesores están trabajando en ello, pero sí, eso demora. Gracias por hacerme acordar. Sí, no lo presentamos. ¿En qué están ocupados? Si ni siquiera les importa, les interesa adelantar las elecciones. ¿Qué proyecto de ley tan trascendental es en el que están trabajando, que no tienen tiempo siquiera de olfatear, entender, tener un poco de sensibilidad, sensatez, para realmente darse cuenta de lo que están haciendo? Esta noche hablamos largo y tendido de este tema, de los gastos de representación, del seguro privado. No se imaginan toda la información que tenemos. Les vamos a contar todas las clínicas a las que pueden acceder estos padres de la patria y la miseria que pagan mientras vemos mujeres embarazadas a las que mandan de regreso a su casa cuando ya están con 7, 8 de dilatación, porque tienen que, obviamente, en un hospital, atender a otras parturientas que ya están, pues, evidentemente, a punto de alumbrar a su hijo. ¿Qué te pasa cuando te enfermas? Si no es que te estás muriendo, no te atienden en emergencia. Hemos visto gente durmiendo en los pasillos de hospitales, muchas veces sucios, en condiciones antihigiénicas. ¿Y los congresistas? No. El día que realmente hayan cambios en este país de los que legislan es cuando se empiecen a movilizar en transporte público, dejen de lado que el chofer, que mi seguridad, que mi vehículo. Pero no, no, no. El día que se suban a una combi, que usen el metropolitano, que usen el metro, que aborden a esos carros que utiliza la mayoría de la población, ese día se van a preocupar por hacer reformas en el transporte público. El día que se tengan que atender en hospitales, centros médicos, postas, vacunar a sus hijos, así, ir a someterse a una operación, a un hospital donde te dan cita para verte después de 5 o 6 meses y a ver si irás con vida porque en el camino muchas veces te mueres, ese día vas a hacer cambios realmente y vas a tener un plan, una estrategia para que la salud sea digna para todos los peruanos. Pero mientras tanto sigan atragantándose ustedes con sus bufets de 80, 190 soles. Me da bronca, me indigna, porque con tu plata tú haces lo que quieres, pero esta no es la plata de ellos, es nuestra plata. ¿Dónde se ha visto? Yo no estoy en plenilla acá, por ejemplo, y me pago un seguro privado y me cuesta un montón de plata, un montón de plata. Y no tengo la suerte siquiera de pagar 60, 65 soles cuando yo veo a mis hijos al pediatra. Me toca encima pagar muchísimo más, porque seguro que ellos tienen rima que es top de los top de los top. No olvides de suscribirte al canal para que no te pierdas cuando se suba un próximo video.